Aquí están las... Buen día mi gente, espero que te encuentres muy bien, donde quiera que te encuentres, como puedes ver, algunos pueden ubicar este templo, este gran templo, estamos hoy, el video se va a tratar de que estamos hoy en Culiacán, Sinaloa, estamos en Culiacán, Sinaloa, en mis raíces, en mi tierra natal, aquí andamos otra vez visitando y mostrarles a ustedes el día de hoy lo que estaré grabando para ustedes mi gente, espero les guste y les den like, ánimo Miren nada más, aquí está lo que viene siendo la lomita Aquí nos vamos a dirigir, vamos a meternos al templo, pero por respeto pues no voy a comentar nada, para que lo miren nada más por dentro, para que lo miren como está de bonito aquí el templo Espero les haya gustado aquí, lo que viene siendo la parroquia aquí, la iglesia Nos vamos a dirigir a otro lugar, sigan viendo el video y espero les guste mi gente, ánimo Mi gente como pueden ver, aquí estamos en el ayuntamiento, en el ayuntamiento aquí de Culiacán, Sinaloa Les voy a mostrar lo que viene siendo la catedral de aquí de Culiacán, Sinaloa Esperen lo que voy a estar haciendo ahorita, en un ratito más, se lo voy a mostrar mi gente, ánimo Mi gente aquí ya llegamos a la catedral, la verdad está un poquito, dice la gente que está un poquito ya está enfresqueciendo Pues yo vengo de Jalisco, la verdad es un poquito, me está dando calor La gente que viene afuera, o la gente que anda afuera, pues se sienten los tipos de cambio La verdad sí está, o está agradable, pero está haciendo un poco calor Ahorita vamos a ir a un lugar, aquí estamos en la catedral de Culiacán, Sinaloa Siga viendo el video completo, miren Aquí están las letras, aquí de Culiacán, Sinaloa, este es el templo Ahorita vamos a guardar un poco de silencio, por respeto, nos vamos a meter Mi gente, como pudieron ver, la verdad está muy bonita aquí también la catedral Es un templo, la catedral de aquí de Culiacán, Sinaloa Ahorita nos vamos a dirigir, la verdad ya me dio algo de hambre Le voy a mostrar ahí, lo que viene siendo la comida de aquí de Culiacán, Sinaloa Lo delicioso, la verdad que los mariscos, los tacos también Bueno, la verdad mi gente, miren nada más, ya nos vamos a dirigir aquí Y la música sinaloense no puede faltar Aquí estamos en el mercado Garmendia, vamos a grabarles aquí lo que viene siendo las comidas Te lo voy a mostrar, la verdad se me antojaron unos tacos Pero voy a ver si como tacos y gorditos también, aquí lo voy a mostrar Este negocio la verdad está muy bueno, venden gorditas Y aquí venden lo que es pozole Fíjate como pueden ver aquí, pues aquí está el negocio de los tacos Aquí no vamos a dirigir, vamos a comer unos tacos aquí Aquí estos tacos están bien buenos Mi gente, pues aquí vamos a dirigirnos a otros tacos Es lo mismo, los morenos, las gorditas y las tostadas Pues es una comida mexicana tradicional Ahorita vamos a ver si comemos tacos o gorditas Pero miren, en este negocio Mi gente, ya nos sentamos aquí a comer Mira nada más, una quesadilla La verdad, pues está algo grande Se mira bien ahorita Esta es la quesadilla de aquí de los tacos Y aquí de, así son los tacos de aquí, quesadilla de tacos Y aquí de, así son los tacos de aquí, quesadilla de tacos Y aquí de, además también grande Mi gente, la verdad que sí estaba algo Pues algo bien rico, la neta, los tacos de aquí de Culiacán Además que aquí, la diferencia de aquí de los precios De aquí de Culiacán A Jalisco, esa quesadilla salió alrededor de 70 pesos Hay uno que se llama taco de harina El taco de harina, ese sale en 50 pesos Es lo mismo, pero sin queso Y el taco normal sale en 36 pesos, mi gente Ahorita como pueden ver, estamos aquí en Parque de las Riveras, mi gente Aquí voy a finalizar este video Pero le quiero comentar que aquí voy a iniciar otro video Y nos vamos a dirigir al día de San Judas Tadeo Para que miren el otro video completo, mi gente Espero les haya gustado, mi gente Y le den like Y muchas gracias por el apoyo a toda esa gente que nos ve Aquí en mi canal de YouTube Anu, mi gente Hasta el próximo video y miren lo completo